Durante dos jornadas, jueves 22 y viernes 23 de agosto, los maestros constructores y público en general de Iquique tienen la oportunidad de conocer nuevos productos, encontrar ofertas o recibir capacitaciones gratuitas en una nueva versión de la Feria Ferretera de Ferretería Alonza, que se lleva a cabo en su casa matriz de Avenida Diego Portales. Este es la octava feria, donde participan la mayoría de nuestros proveedores y ofrecemos productos nuevos, distintas cosas para que el público se vaya relacionando con nuestros proveedores. Ellos muestran un poco las novedades que se han estado sacando al mercado, tenemos harta innovación en soluciones de hogar, de carpintería, de herramientas eléctricas, innovaciones de terminaciones, extracción de agua. Tenemos 43 proveedores, la feria más grande que hemos hecho hasta el momento. Bueno, llegaron toda esta cantidad de proveedores porque han notado el compromiso que nosotros tenemos como empresa, por lo cual nos apoyan y hemos trabajado en conjunto para hacer este tipo de eventos. Pero este 2019, la Feria Ferretera tiene un significado especial, porque son 125 años los que cumple Ferretería Alonza aportando al desarrollo de la región. La Ferretería partió en el año 1894 en el pueblo de La Noria, o en la ex oficina sanitaria de La Noria, después se fue a Guara, mi abuelo nació en Guara en 1929 y hasta el día de hoy estamos trabajando en la ferretería. Actualmente el más antiguo es mi papá, que todavía trabaja, él tiene 91 años, va a cumplir 91 y va todos los días a trabajar. Y después luego estamos los tres hermanos en la ferretería, activos, y actualmente hay tres sobrinos también. Para mí es un honor trabajar acá en la ferretería, ya que es una empresa familiar que tiene 125 años. Yo soy de la última generación de los que estamos trabajando acá. Recién estuvieron con mi hermano Simón, que también es parte de nuestro equipo. Ya tenemos 125 años y tenemos la labor de que se cumplen por lo menos unos 30 más con nosotros acá trabajando. Una larga trayectoria en el rubro que los proveedores bien reconocen y valoran. Lo que más vale en este rato es el grupo familiar. Yo creo que la familia Lonza tiene un prestigio por familia, que han sido ferreteros de toda la vida, y eso no es una cuestión que se logra de a poco, es una cosa que se logra en el tiempo. Nuestra misión como empresa es proveer soluciones para la comunidad movilista, pero al mismo tiempo también promover el que sigan existiendo las ferreterías de barrio, las tradicionales, al igual que la nuestra allá en Santiago, acá en Iquique. Respetar al comerciante local en cuanto al desarrollo de su modelo de negocio, potenciándolo con nuestros productos de Santiago, y al mismo tiempo respetando su escenario de distribución que es histórico y tradicional. Nos hemos asociado a nuestro gran distribuidor ferretería Lonza, ya que son uno de los distribuidores más importantes y más antiguos de la zona. De hecho, ellos tienen más de 120 años acá, radicados en la primera región. Por lo tanto, para nosotros son muy importantes como clientes la solvencia económica, el prestigio que tienen y la seriedad para trabajar. Así también reconocen la importancia que se realiza en este tipo de ferias con productos ferreteros. A nosotros nos brinda la oportunidad, en primer lugar, de apoyar a un gran distribuidor nuestro en la zona. En segundo lugar, que el común de la gente vea una serie de productos que tenemos que no siempre están siendo exhibidos en forma habitual y, por lo tanto, también nosotros podemos cooperar en las instancias técnicas, en la orientación técnica hacia el cliente final. Este viernes, desde las 9 de la mañana, el público tendrá nuevamente la oportunidad de visitarla. Tratamos de ser la empresa que tenga los mejores precios relacionados a artículos de construcción, de ferretería y terminaciones. Así que están todos invitados a que vengan a conocer la feria ferretera o la octava feria ferretera. Hay expositores que son bien interesantes, así que están todos invitados. Invitamos al público a que vengan, mañana tenemos otro día también, con premios sorpresas y con productos especiales. Invito a que toda la gente quiqueña venga, conozca, aprenda, porque lo más importante es que la gente venga a aprender, porque interroga y pregunta a la gente que viene aquí que tiene la espalda y el conocimiento para que los maestros aprendan más, porque en el fondo esto es para ellos, digamos, para que los viejos vengan, aprendan y conozcan productos nuevos, las tecnologías nuevas. 125 años de ferretería lonza que se celebrarán a lo grande. En octubre, un espectáculo en la Casa del Deportista con artistas nacionales. El sorteo de esta camioneta entre sus clientes, entre otras sorpresas. Una empresa de iquiqueños que hoy en día cuenta con cuatro locales en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Vallenar y que se prepara a inaugurar una nueva sucursal en Arica a fines de octubre. ¡Gracias!